¡Hola, niñas y niñas! Estamos en una nueva clase de Antioquia es Mágica para seguir explorando todas las riquezas que tiene nuestro departamento. Y el día de hoy vamos a hacer un viaje a los volcanes de Lodo y otros paraísos de agua que tenemos en nuestro departamento. Ya hemos hablado del mar, de los ríos, y hoy vamos a seguir explorando otros, al igual que los volcanes de Lodo. Para que sigamos allá, en casa, con nuestra bitácora, con nuestro mapa, plasmando todas las riquezas que tenemos en nuestro departamento mágico y ya vamos viendo todos esos elementos que tienen y cómo se relacionan. Para esto tenemos dos metas. La primera es explorar esos volcanes de Lodo que tenemos en Antioquia y su formación, sus características, su ubicación y por qué se dan en esos lugares y no en otros. Y también identificar otras formaciones de agua que tenemos en Antioquia, como las ciénagas, los embalses y las cascadas. Iniciamos entonces con los volcanes de Lodo. Los volcanes de Lodo en nuestro departamento los encontramos en la subregión del Uraba antioqueño, acá donde está subrayado de rojo nuestro mapa. Sabemos que Antioquia tiene nueve subregiones mágicas y los volcanes de Lodo solo se dan aquí, en donde está más relacionado con el mar, en la parte norte de nuestro departamento. Y está en los municipios de Necoclí, Arboletes, Turbo, San Juan de Urabá y San Pedro de Urabá. Es aquí donde podemos ver estas formaciones de volcanes que dependiendo de su ubicación van a tener diferentes formas, tamaños, relación con otros elementos de la naturaleza que están ahí. Y en este podemos ver la subregión del Urabá y unos puntitos rojos que están ahí. Todos esos puntitos rojos corresponden a esos volcanes de Lodo. Tenemos muchos volcanes de Lodo en esta subregión y solo se dan en esta subregión por las características de su formación, por lo que hay en el suelo, por el movimiento de placas tectónicas, todo esto que vamos a ir explorando en nuestra clase. Pero entonces tengamos en cuenta que solo se dan en esta subregión del Urabá. ¿Y qué es un volcán de Lodo? Nosotros en nuestro país tenemos diferentes volcanes, pero la característica de los volcanes de nuestro departamento es que están compuestos de Lodo. Son relieves de poca altura, a diferencia de esos otros volcanes que hemos visto por ahí que son muy, muy, muy altos. Los que tenemos acá de Lodo son de poca altura, tienen presencia de gases y de yacimientos de petróleo y se dan materiales allí como arcilla, agua, todas estas aguas subterráneas que encontramos y que son las que posibilitan que empiezan a emerger a la superficie estos materiales. También que se diferencian de esos volcanes ígneos o volcanes de magma porque ellos no expulsan materiales como lava o los que se dan en estos otros volcanes, sino que son específicamente de Lodo y por la influencia del petróleo. También que tiene altas temperaturas por su composición, por los materiales que tiene y que se da un proceso llamado diapirismo de Lodo. Este proceso lo que nos quiere decir es que los materiales que están ahí empiezan a subir a la superficie porque cuando se empiezan a mezclar cambian de temperatura, de densidad, de presión y empiezan a buscar un caminito para salir. Entonces a eso le llamamos diapirismo de Lodo. Para la formación de los volcanes de Lodo debemos tener en cuenta dos procesos. El primero tiene que ver con el movimiento de las placas tectónicas que ya hemos trabajado también en nuestras clases y es porque nuestro país está ubicado alrededor de tres placas tectónicas que son la suramericana, la placa de Nazca y la placa del Caribe. Pero para la formación de los volcanes de Lodo vamos a tener en cuenta es la placa Caribe y la placa suramericana. Acá donde están estas líneas bordeadas es donde se empieza a dar ese proceso en el que se empiezan a relacionar y a juntar esas placas en un proceso que se llama subducción. Quiere decir que la placa Caribe empieza a meterse como por debajo de la placa suramericana y eso hace que se empiece a levantar el terreno y gracias a ese proceso es que en nuestro país se ha formado la serranía Sinú-San Jacinto y que nuestro departamento la podemos ver en esa subregión del Urabá pero que se extiende por todo el Caribe colombiano. Entonces, con este movimiento de las placas tectónicas es que se empieza a dar ese movimiento también de esos materiales que están al interior de nuestro territorio y que hace que emerjan los volcanes de lodo. Acá también lo podemos ver placa Caribe, placa suramericana se empieza a meter una debajo de la otra y así es como empiezan a emerger todas estas formaciones. Pero también se da por un proceso de los yacimientos que están en el subsuelo. Al interior del territorio, al interior de la tierra hay muchos materiales, muchos elementos y estos cuando se empiezan a relacionar lo que sucede es que se mezclan y empiezan a generar otro tipo de procesos. Entonces, se empieza a dar esa relación por ejemplo en el agua, con el petróleo, con el gas con diferentes materiales que están en estado sólido líquido o gaseoso y que allá al interior de la tierra empiezan a mezclarse, a juntarse y empiezan a subir a la superficie y así es como se forma el volcán. Entonces, estas son las características de la formación de los volcanes que tenemos en nuestro departamento y que principalmente se da por esos materiales como la arcilla, el petróleo, el agua y todo lo que encontramos allí que relacionado empieza a emerger a la superficie pero que también se empieza a relacionar con otros elementos que tenemos en nuestro departamento ya que en la subregión del Urabá es donde encontramos el mar entonces los volcanes también están en constante relación con ese mar. Aquí podemos ver entonces cómo la placa empieza a meterse por debajo de la otra y empieza el terreno como a agrietarse se empieza a abrir un poquito aquí lo podemos ver y así es como empiezan a subir todos esos materiales y se forman los volcanes. El volcán tiene diferentes partes ¿cierto? Pero para que se dé en nuestro volcán vamos a tener en cuenta tres la primera son los yacimientos de petróleo aquí lo voy a poner y es porque al interior de la tierra tenemos diferentes materiales ¿cierto? que están en constante relación entonces por acá podemos tener unas grietas por las que corren esos materiales tenemos también arcilla o arenas todo este montón de materiales que tenemos aquí y que se empiezan a relacionar unos con otros y eso hace que cuando empiece a hacer erupción o que empiece a subir a la superficie se empiece a dar un cono volcánico se empiece a dar un conito pero ese cono también se modifica ¿por qué? porque si el volcán tiene nuevas erupciones lo que va a suceder es que puede que se haga un poquito más grande y empiece a darle una forma de cono o también puede suceder que explote y todo esto desaparezca y debe de nuevo emerger en otro tipo de cono en otro tipo de forma entonces constantemente se está modificando y está teniendo diferentes formas y también tenemos el cráter que es el lugar por donde salen todos estos materiales entonces ellos empiezan a subir y a subir pero no encuentran por donde salir entonces empiezan a modificar el terreno empiezan a hacer grietas hasta que hacen un huequito y por aquí empieza a salir todo este material pero no solamente hay un cráter por acá puede que se dé otro por aquí otro y por ahí es donde empiezan a salir todos los materiales a la superficie y a modificar también la geografía general del volcán y del territorio del municipio donde se encuentra ubicado sí bueno vamos ahora después de ver las partes del volcán vamos a conocer los diferentes volcanes que tenemos en nuestro departamento y para esto vamos a entender un proceso llamado diapirismo de lodo que ya les había mencionado relacionado a lo que es el vulcanismo de lodo este vulcanismo de lodo se refiere a ese proceso por el que empiezan a subir los materiales y se da ese movimiento esa relación de todo esto que está allí al interior de la tierra se dan las erupciones que es cuando empieza a salir todo ese material pero también se pueden dar explosiones que modifican lo que ya está dentro del volcán y se da ese diapirismo de lodo que es cuando ese material busca salir por diferentes lugares y empieza a haber ese cambio en la materia que empieza a volverse un poco más densa a salir a relacionarse y a estar como en una forma más líquida como viscosa y sale a la superficie pero al salir a la superficie cuando tiene contacto con todos los elementos que están ahí puede tener otro tipo de procesos como son las explosiones cuando se da ese cambio como que sale del interior de la tierra y se empiezan a relacionar con el aire y con todo lo que está acá para eso entonces también debemos tener en cuenta esos cuidados que debemos tener con la relación que tenemos con los volcanes ya que son volcanes que están en constante relación también con las culturas que están allí con la sociedad y que son asentamientos que en los diferentes municipios están las poblaciones y al lado tienen el volcán entonces constantemente están tratando de comprenderlo de saber que son los procesos que están allí y que tienen los diferentes cuidados para tener en cuenta ahora vamos a conocer esos volcanes que tenemos en nuestro departamento algunos de ellos iniciamos con el volcán de arboletes este volcán tiene gran relación con lo que es el mar el mar del Urabá que también hemos explorado aquí nos vamos dando cuenta todos esos elementos mágicos que tiene nuestro departamento y cómo se empiezan a relacionarlos unos con otros tenemos este volcán que tiene un gran cráter donde las personas incluso cuando van a la playa también van al volcán y se meten allí a tener un baño con el lodo y con todas las propiedades que tienen estos materiales y luego pueden ir y estar en el mar pero después van y hacen una caminata y se encuentran con el bosque con el bosque seco tropical que está en esta subregión entonces vemos como todos esos elementos se van relacionando también encontramos el volcán Las Platas en arboletes acá podemos ver también cómo se relaciona con el territorio pero también cómo el volcán modifica y representa un cambio dentro de lo que está allí vemos que las zonas por las que pasan estos materiales del volcán están un poco menos pobladas por vegetación pero que al igual se sigue relacionando con lo que está a su alrededor y el volcán Cacahual en San Pedro de Urabá acá podemos ver diferentes cráteres diferentes hoyos diferentes lugares por los que emergen todos esos elementos que están al interior de nuestro departamento está el volcán Nueva Esperanza en el municipio de Necoclí también muy cerca al mar aquí podemos ver también que se da el volcán y alrededor tenemos lo que es el bosque seco tropical o el bosque húmedo tropical de esta subregión y tiene diferentes especies de árboles a su alrededor como el yarumo como el roble o diferentes arbustos y esto hace que también se dé esa relación de toda esa fauna y esa flora con el volcán acá tenemos el volcán San José Mulatos ahora en el municipio de Turbo miren que hemos viajado por Arboletes Necoclí San Juan de Urabá y aquí vemos también el paso de los diferentes elementos del volcán lo que ocasionan en esas especies vegetales y también podemos ver que tiene una altura pronunciada pero que también se puede ver modificada o aplanada por esa misma erupción de materiales el volcán San Juancito en San Juan de Urabá también podemos ver esos cráteres esas formaciones rocosas de arcilla lo que le sucede a estos materiales cuando salen a la superficie y se adhieren al terreno y el volcán Palmares Cenizosa en Necoclí en el que también vemos esa parte del volcán pero la relación que tiene con lo que se da a su alrededor y la relación que tiene con los elementos que están allí y las propiedades que tienen para la geografía y todos los cambios que genera en ella y por último tenemos el volcán Virgen del Cobre también en el municipio de Necoclí acá también podemos ver un cráter como les mencioné ese es el lugar por donde sale todo este material y podemos ver cómo se empieza a esparcir por el resto del territorio entonces tenemos aquí estos volcanes que son tan importantes para nuestro departamento que son formaciones únicas y que se dan por toda la acumulación de estos procesos tan interesantes en los que tiene que ver el aire el agua los materiales que están al interior de él y que se dan aquí en nuestro departamento la importancia de los volcanes de lodo se da pues porque son una fuente de energía de calor y agua que desde hace muchísimos años ayuda a que se forme la vida a que se formen diferentes microorganismos también porque se da intercambio de materia constantemente de lo que está al interior de la tierra pero también de lo que está afuera cuando tienen ese choque y porque representan una diversidad geográfica para nuestro departamento una riqueza geográfica y natural con la que nos estamos constantemente relacionando y que nos permite conocer que es eso que encontramos en Antioquia es mágica porque se dan esos elementos en estado sólido líquido gaseoso la relación con el agua la relación con el bosque y que implican que se modifique el territorio y que nos ofrezca a nosotros una gran riqueza y una belleza natural cuando visitamos a los volcanes de lodo vamos a tener en cuenta primero esa relación con la cultura y el volcán ya hemos hablado que constantemente las personas nos estamos relacionando con esos elementos de la naturaleza entonces tenemos el festival del mar y el volcán pero también tener esa relación con el territorio antioqueño comprenderlo en su totalidad con todos los elementos que tiene el conocimiento de su geografía y seguir generando esa conciencia para su cuidado estamos haciendo unos compromisos por el cuidado de todas estas riquezas que tenemos entonces por eso es tan importante conocerlos y visitarlos leer sobre ellos aprender cada día más que rico que nos apropiemos de todos estos elementos que tenemos en nuestro departamento disfrutar de la magia del volcán porque estamos hablando de Antioquia es mágica y compartir y conocer con esas personas que cuidan el volcán con los líderes que están allí con las personas que viven y se relacionan con el volcán y teniendo diferentes cuidados ya que la alta o la baja actividad de los volcanes es la que nos va a mostrar qué es lo que va a ocurrir ahí si va a haber erupción qué tantos materiales van a salir entonces para eso también debemos tener en cuenta lo que son los planes de ordenamiento territorial esos documentos que nos muestran cómo se organiza el territorio y cuáles son los cuidados que debemos tener con ellos también porque se relaciona con la erosión costera que se da en esa zona del mar y que empieza a modificar el territorio y que se empieza a dar diferentes grietas o desgaste del territorio también por esas zonas vulnerables en lo que tiene que ver con la tectónica de placas ese movimiento esa subducción de la placa caribe genera en ocasiones sismos y demás con las que también debemos tener cuidados y se pueden dar deslizamientos o movimientos de masa entonces es importante también conocer todo esto porque estamos en constante relación con el territorio ahora vamos a hablar de esos otros paraísos de agua que tenemos en nuestro departamento ya aprendimos sobre los volcanes y toda su riqueza y ahora vamos a ver cuáles son esos paraísos de agua que también encontramos diferentes al mar y al río como son las ciénagas las cascadas y los embalses tenemos diferentes ciénagas en nuestro departamento tenemos acá algunas imágenes la ciénaga barbacoas en Yondó la ciénaga chiqueros en Puerto Berrío y la ciénaga marimonda en Necoclí y qué es una ciénaga la ciénaga es una extensión de agua que se forma porque el territorio está como un poquito hundido entonces ese huequito que se forma se empieza a llenar de grandes extensiones de agua de agua pantanosa de agua que forma humedales y que también posibilita que se den diferentes especies de vegetales que se dan en el agua y también por ejemplo animales como los anfibios o los insectos entonces representan una gran riqueza para nuestro departamento y que también incluso encontramos algunas en el Urabá así como los volcanes de Lodo en el municipio de Necoclí tenemos diferentes ciénagas entonces reconocer también la importancia de esta fuente de agua y que se relaciona también con otras por ejemplo en la ciénaga Chiqueros acá en el fondo podemos ver el río Magdalena en Puerto Berrío y esa relación que tiene con la ciénaga en ese intercambio constante de agua en ese control del ciclo hídrico en esa filtración de la humedad y que permiten que lo que está alrededor o sea sus bosques y todas estas maravillas también tengan un control y un balance en el agua en la vegetación en la fauna la flora encontramos las cascadas acá tenemos el velo de la novia en Alejandría la cascada Chorrolato en Bello y el salto de la chorrera en Santa Rosa de Osos vemos todas estas formaciones de cascadas que se dan porque el agua sigue un curso pero llega un momento en el que tal vez no puede continuar sino que hay también como una falla en el territorio como un hundimiento entonces ella lo que hace es bajar de forma vertical formando estas cascadas que gozan también de gran belleza y luego sigue su curso como lo llevaba y empieza a formar otras fuentes de agua también acá tenemos el salto del buey en la ceja el salto de Tequendamita en el retiro y chorros de Tapartó en Betania y Andes entonces podemos ver que se extienden a lo largo del territorio antioqueño encontramos muchísimas cascadas seguro que tú en tu municipio también has visto diferentes cascadas porque es muy común que se den cuando se dan estas fallas en el territorio que el agua ya no tenga por donde seguir y empiece a caer y que también empieza a modificar el terreno porque empieza a modificar las rocas por las que cae o las montañas por las que cae ocasionando procesos de erosión y de esa modificación del territorio y encontramos también los embalses estos embalses lo que los diferencia por ejemplo de las cascadas o de las ciénagas es que ellos se forman cuando se da una construcción hecha por el hombre a la que le llamamos represa entonces se da una construcción para parar su curso y se empieza a formar a llenar de agua y ahí es como se forman los embalses tenemos el embalse del Peñol Guatapé el embalse de las playas en San Rafael y San Carlos y el embalse Miraflores en Carolina del Príncipe aquí podemos ver también como estos embalses cuando se empieza a tapar y se empieza a llenar se empieza a relacionar por ejemplo con la montaña o con el bosque y se empiezan a dar también allí unos procesos de vegetación o que nosotros podemos visitar observar y estudiar y eso hace que también se conviertan en unos paraísos de agua acá podemos ver también esa relación que tiene con el bosque con los árboles con los bosques húmedos que ya hemos estudiado y que se pueden dar en zonas de alta montaña o de baja montaña lo mismo aquí en el embalse Miraflores en Carolina del Príncipe entonces vemos que se dan todas esas formaciones de agua con las que también debemos tener muchos cuidados y establecer diferentes compromisos para su cuidado también entender que estamos en constante relación con estas formaciones que debemos visitarlas cuidarlas aprender de ellas y tenerlas en cuenta en toda esa biodiversidad en toda esa riqueza geográfica que tiene nuestro departamento entonces miren a todo lo que nos aproximamos hoy a los volcanes de lodo por un lado en la subregión del Urabá pero también a las ciénagas las cascadas y los embalses que se dan por lo largo y ancho de nuestro departamento y eso hace que goce de grandes riquezas y que sigamos nutriendo ahí nuestro mapa ahora vamos a ir a nuestro recreo y luego vamos a seguir aquí aprendiendo más de Antioquias Mágicas Mágicas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Su exuberancia embellece y a la gente la enamora Yo quisiera conocer de Antioquia cada recodo Ojalá tuviera el tiempo y hallara la forma y modo Tiene planicies y valles, Antioquia tiene de todo Montañas y ríos grandes y hasta volcanes de lodo Y continuamos aquí aprendiendo de Antioquia es Mágica Y para eso tenemos una invitada, vamos a saludar a Estefanía Estefanía, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios Ay, me alegra muchísimo Estefanía, cuéntame, ¿de dónde nos llamas? Los llamo de San Vicente Ferrer Ay, yo soy de San Vicente Ferrer, imagínate, somos del mismo pueblo ¿Dónde vives? Vivo en Palenque Ay, súper bien Yo vivo en un sector que se llama La Fonda, ¿lo conoces? Sí Sí, ay bueno, vivimos súper cerca Y cuéntame, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 11 años 11 años, ¿y estás en qué grado? ¿en quinto, sexto, más o menos? Estoy en sexto En sexto, ay, súper bien Y cuéntame, ¿qué te gusta hacer? Bueno, a mí me gusta mucho hacer, es correr, me gusta patinar y me gusta mucho cantar ¿Cantar? Sí ¿Y qué te gusta cantar? Me gusta cantar villancicos Ay, súper bien y súper linda A mí me contaron que te gusta la trova ¿Es verdad? Sí Ay, súper bien, aparte súper creativa porque eso es muy difícil ¿Cómo la practicas? Algunas veces la practico con mis familiares y algunas veces lo escribo ¿Te gusta escribir también? Sí Ay, muy bien Y cuéntame a ti, ¿qué te gusta de nuestro municipio de San Vicente? Bueno, a mí me gusta muchísimo, es el parque, la iglesia y el coliseo porque allá podemos hacer nuestros deportes ¿Y practicas algún deporte? Sí ¿Cuál deporte practicas? Practico patinaje y gimnasia ¿Patinaje y qué? Gimnasia Ay, súper bien, no, haces muchísimas cosas ¿Y qué más te gusta de nuestro pueblo? Sales de pronto a hacer caminatas y ves las riquezas que tiene nuestro municipio ¿Qué otras cosas conoces? He ido a donde tú vives porque por allá hemos ido a donde una tiga, hemos ido a Corrientes y algunas veredas más Súper bien, y conoces de pronto alguna montaña, has ido por ejemplo a La Montera, es una montaña que tenemos en nuestro municipio Sí, yo he ido a La Montera a pasear y a conocer por allá Sí, ¿y te gustó? Sí ¿Qué te gustó? Me gustó el planito y el viento que hace allá porque es muy grande el espacio Súper bien, y de pronto también has explorado lugares que tengan agua, como los embalses, o un lago, o una cascada Sí, he ido a la cascada de Los Cachos que quedan corrientes Sí ¿Y qué hiciste allá? ¿Te gustó? ¿Cómo es? Eh, es, cae agua y tiene unas piedras y luego se reúnen y hace una laguna Súper bien, ¿y cómo te pareció estar allá? Muy rica, el agua es súper refrescante Aparte debe estar súper fría, ¿no? Sí Porque hay muchos árboles ahí y hace que se conserve toda esa humedad en la cascada ¿Y qué más conoces así como de agua? Eh, conozco el río Magdalena Ay, el río Magdalena, ¿y dónde estuviste? ¿Qué lo conociste? Eh, estuve por Magdalena caminando Ay, súper bien Y, bueno, cuéntame ahora, ¿qué podemos hacer para cuidar todo esto que hemos hablado? De nuestro municipio y de toda Antioquia Del agua, de la montaña, de los barrios Cuéntame, ¿qué podemos hacer para cuidarlos? Porque acá en nuestra clase hemos hecho mucho esto Lo que podemos hacer es no arrojar basuras Y recurrir a no gastar tanta agua Ya que debido a que si uno gasta tanta agua Eh, se seca el planeta Y cuando uno arroja basuras Hay mucha contaminación en el aire Y en el agua y en las montañas Ya que dejan mucha basura Exacto, tienes toda la razón Entonces es súper importante que hagamos todos estos compromisos ¿Y tú te viste toda la clase de Antioquia es mágica? Más o menos, me la vi desde la mitad Sí Y también viste cuando hablamos de los volcanes de lodo, por ejemplo No, vi cuando hablaron de los embalses De los embalses Ok, listo, súper bien Mira, yo te voy a mostrar por aquí Tú has usado una herramienta que se llama Google Maps Una herramienta de mapas Sí Sí Bueno, acá podemos explorar todos esos lugares Todos esos territorios mágicos de nuestro departamento Y vamos a buscar, por ejemplo Eh, ¿qué te gustaría buscar de lo que vimos hoy? ¿El embalse? Sí Listo El embalse de Guatapé, por ejemplo Entonces aquí nos muestra Mira, de una se ve todo ese montón de azul Esa formación de agua Aparte que es súper grande Y toda esa relación que tiene también Con las montañas y con el territorio Vamos a ponerle aquí para verlo de una forma diferente Y vemos entonces el embalse Toda esa relación que tiene con el territorio Y podemos explorar así todo nuestro departamento Todos esos lugares mágicos que tenemos Y mirar cuál es la relación que hay entre ellos Cuáles podemos visitar Cómo los podemos cuidar Y así tener también como un viaje Así no los tengamos allá Sino que es un viaje que podemos hacer desde casa ¿Qué te parece? Muy bien Sí Y bueno Y cuéntame a ti ¿Qué más? ¿Qué te gustaría conocer de nuestro departamento? Me gustaría conocer Alguna El Alto de la Cruz Me gustaría conocer Algunas partes de De corrientes que no he ido por allá Me gustaría conocer Algo más de aquí Algo más allá de lo que conozco Muy bien Mira, por ejemplo acá Es súper interesante todo lo que tú dices Que quieras apropiarte de nuestro departamento Y también de nuestro municipio Conociendo todos esos lugares mágicos que tiene Aquí por ejemplo busqué Una ciénaga De la que hablamos hoy Que es la ciénaga Chiqueros Que queda en Puerto Berrío Por donde pasa el río Magdalena En la subregión del Magdalena Medio ¿Has escuchado de esta subregión de Antioquia? No 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 Pues bueno Te cuento que el río Magdalena Pasa por nuestro departamento Por una subregión Llamada Magdalena Medio Y acá se da también Esta formación de agua Que es la ciénaga Mira, acá la podemos ver Ciénaga Chiqueros Y que está en constante relación Mira que acá Ya podemos ver también El río El río Magdalena Entonces está el río Y al ladito Se dio esa formación de agua Que es la ciénaga La vemos acá como Un puntito lleno de agua Y allá crecen un montón de plantas Y de animales Porque eso también es lo lindo De nuestro departamento Toda esa diversidad de flora Y de fauna que tiene Cuéntame ¿Cuál animal te gusta a ti? O un árbol O una planta A mí me gusta de los animales Me gustan dos Me encantan los gatos Y me fascinan los delcines Los delcines Y tienes gato en la casa Sí, tengo dos ¿Cómo se llama? Una se llama Yesga Y la otra se llama Eros Ay, súper bien Entonces qué bueno Que te gusta también Todo lo que tiene que ver Con los animales Con la naturaleza Y que los cuidas un montón Y de pronto alguna planta O un árbol que te guste O con el que te relaciones Constantemente Me gusta mucho La margarita La blanca ¿La qué? La margarita Ah, las margaritas blancas Súper lindas Sí, a mí también me gustan Mucho las margaritas blancas Pero bueno ¿Quieres dejar algún mensaje? Un saludo Para alguna persona Sí El mensaje es Que no arrojen Basura A los ríos Ni dejen basura En los montes Porque Se puede contaminar Mucho el planeta Y el saludo Que le quiero mandar Es a mi mamá Que la quiero mucho Muchísimas gracias Estefanía Y también Una invitación Para que conozcan Nuestro municipio mágico A todas las personas De Antioquia Sí Que lo conozcan Porque Sí Porque lo conozcan Que es muy bonito Y Que lo disfruten mucho Quienes vayan por allá Una invitación A que conozcan Nuestro municipio Un pueblo blanco Lleno de montañas Y de muchísimas riquezas ¿Cierto que sí Estefanía? Sí Ay Estefanía Muchísimas gracias Por conectarte Con la clase De Antioquia es Mágica Un saludo para ti Para todas las personas De San Vicente Y te invito A que sigas conectada Con nuestras clases En la Escuela de Colores Bueno, gracias Bueno, chao Estefanía Chao Bueno, así como Estefanía Nos contó Todos esos compromisos Que ella quiere hacer Cada uno Y cada una en casa También puede empezar A hacerlos Y también empezar A ubicar en nuestro mapa Todo esto que tenemos Aquí en Antioquia Entonces ya vimos Que con la herramienta De los mapas Podemos ubicar ahí Todo lo que tenemos Ver la relación Que tienen con el río Vamos a buscar ahora Un volcán Por ejemplo El volcán de Arboletes Y vamos a ver Que todas estas formaciones Las podemos ver aquí Y la proximidad Que tiene con el mar Con los bosques Y así empezar a explorar Podemos ver Podemos ver toda esa relación Que se establece Entre todo esto Que hemos hablado En todos estos territorios Mágicos Que tenemos En nuestro departamento Además Que hemos mencionado Diferentes municipios Diferentes subregiones Por ejemplo Hoy que hablamos de Necoclí Turbo Arboletes Que es donde está Ubicado este volcán Y así podemos ir conociendo Esos 125 municipios Que tenemos Son municipios cargados De magia Y de toda esa diversidad Geográfica Que tenemos aquí Entonces los podemos Explorar Y saludemos A Miguel Ángel Saldarriaga Hola Miguel Ángel ¿Cómo estás? Hola profe ¿Cómo estás? Bien Ay bienvenido A la clase de Antioquía Es Mágica Cuéntame ¿Desde dónde nos llamas? Desde Niquiaquita Sol Ay súper bien Desde el municipio de Bello Sí señora Y cuéntame Miguel Ángel ¿A ti qué te gusta? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te gusta de tu municipio? Yo puedo Hacer A mí me gustan los entrenos De fútbol Cantar También me gusta Pintar Dibujar Ay súper bien Te gustan muchísimas cosas Y algo que nos quieras contar De tu municipio de Bello Sí Conocer Conocer Todos los departamentos También Aprender Todos los temas Ay súper bien Aparte que allá queda El Cerro Quitasol Para aprender Muchísimo sobre él ¿Quieres dejar algún mensaje Miguel Ángel? Sí les quiero dejar Un mensaje A mi abuela Marleni Mi mamá Y mi hermanito Y mi profesora Ay muchísimas gracias Un saludo para todas ellas Y muchísimas gracias Por estar conectado Un abrazo para ti Sí señora Gracias Chao Muchísimas gracias Por conectarse hoy Chao Chau 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 Chau